La Estación Espacial Internacional es una de las hazañas más importantes de diplomacia científica de la historia. En este laboratorio, que está en órbita alrededor de la Tierra, cooperan de manera continua 15 naciones, llevando a cabo cientos de experimentos al año que avanzan la ciencia para beneficio de toda la humanidad. Veamos algunas de las noticias más recientes que suceden en este complejo científico. Y levanta. Esto fue el 12 de abril de 1961. Oleg Novitsky y Piotr Dubrov, de la agencia rusa Roscosmos, y Mark Vande Heid, de la NASA, permanecerán seis meses en la estación. Allí los esperan siete compañeros, tres de los cuales regresarán a la Tierra el 17 de abril. El año pasado, Rusia perdió el monopolio de estos vuelos hasta la Estación Espacial y ahora compite con SpaceX. La próxima misión de la empresa de Elon Musk con el mismo destino despegará el 22 de abril desde Florida, Estados Unidos. El proyecto de la Estación Espacial Internacional, lanzado en el año 2000, tiene previsto concluir antes de 2030. Por el momento, no se perfila ningún otro gran proyecto para mantener la cooperación internacional equivalente. He's in the short run, the WPRA file. Gracias. 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 Gracias.